Es un gran reto hacer el telediario matutino. ¿Cuántas horas son? ¿A qué horas te levantas? ¿Cuánto tiempo tienes haciendo esta rutina? Sacando el cálculo, nada más aquí en telediario, 10,000 horas. ¿10,000 horas? Sí, poquito más de 10,000 horas llevamos. ¿A qué hora se levanta Josué Becerra para empezar su día? Martes y jueves, 3.45 de la mañana. Ay, ay, ay. 3.45 de la mañana. No va llegando a su casa. No va llegando. No, sí tengo mucha familia y amigos que dicen, oye, yo no te veo trabajar, pues yo a esa hora voy llegando. Y si tú apenas vas iniciando un trabajo. Es que son 5 horas de noticiero. Entonces es de los noticieros más largos a nivel nacional registrados aquí. Josué, ¿te parece si hoy nos ligamos a telediario en vivo? ¿Va? ¿De aquí? No, bueno, déjame, pongo una corbatita. Aquí te la traemos, te la mandamos. Ahí tengo la oficina. Para que de aquí te pases al estudio de telediario. No, yo con gusto, ¿eh? No lo haría la primera vez. Pero yo encantado, ¿verdad? Josué Serra, Alejandra.